Mira, yo soy raro, porque al principio, cuando yo comencé con eso, no me interesaba, porque yo veía, déjame yo darle la oportunidad, que esa persona no se encargue de que Adrián me dio la oportunidad, no, yo quiero que tú digas, yo fui a WeTalk, yo estoy creciendo, todo eso, eso es lo que a mí me interesaba. Pero después dije, mi alquina, me lo decían, y yo me puse a pensar, pero es verdad, yo le doy la oportunidad, lo pongo en la palestra, y nadie sabe que estoy haciendo eso. Les saco beneficio, les doy beneficio, lo pongo a hablar, lo pongo a que lo reconozcan, que lo invitan a plataforma, y digo, nadie sabe que soy yo que estoy haciendo eso. Ni lo dicen. Ni lo dicen. Nunca. Nunca. O sea, todos han salido de alguna manera un poco mal agradecidos. Sí. Guau. Bienvenidos a Más Allá de las Redes. En esta ocasión me acompaña un joven emprendedor que se ha dispuesto, se ha trazado como meta, posicionarse en las plataformas digitales. Tiene un canal que es bastante popular en estos momentos, ha hecho videos icónicos, virales, pero hoy tenemos el compromiso, como es costumbre en este canal, de conocerlo, más allá de lo que vemos en las redes. Posiblemente usted no puede identificarlo sin yo mencionar el canal, lo voy a decir, porque necesito que todo el mundo sepa quién es la persona que está detrás de todo eso que nosotros conocemos como WeTalk. ¿Cómo estás, Adrián? Un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad, por estar acá, y llegó el momento de que todo el mundo me conozca. Adrián Román, ¿verdad que sí? Sí. Háblame un poquito de ti. ¿Dónde tú naciste? ¿Quién eres tú? Mira, yo nací aquí en el país. O sea, yo soy dominicano. Bueno, mi papá es peruano, mi mamá es dominicana, yo soy de la capital, yo soy un joven, como se podría decir, joseador. O sea, que no me gusta que me den. A mí me gusta ganar mi cosa. A mí me crean desde chiquito, tú tienes que trabajar, tú tienes que josear para ganarte lo que tú te mereces. ¿Tu papá peruano? Sí. Guau, y tu mamá es dominicana, qué combinación interesante. Tú sabes que a mí me gusta mucho el Perú, yo he visitado el Perú como nueve veces, porque en una época de mi vida tuve que trabajar en un proyecto por allá, y viajé muchísimo a Perú, y la comida de Perú, la gastronomía es impresionante. ¿Tú has visitado Perú? Pequeño y la semana anterior. ¿A tu mamá seguro que le gustó la comida si visitó Perú? No, mami. ¿No visitó? ¿No le gustó? Mira, mami es mañosa. Mami es mañosa. Porque tú sabes que Perú, realmente a nivel internacional, la gastronomía peruana es conocida como una de las mejores del mundo. Sí, muy exótica. Sí, sí, tiene su plato aparte. Entonces, papá peruano, mamá dominicana, y un joven joseador, te defines. Exacto. ¿Estudias actualmente, Adrián? Yo estoy estudiando multimedia en el ITLA. Yo vine de estudiar de UNIVER. Ok. Realmente comencé a estudiar Administración de Empresa, porque siempre me han gustado los negocios. Pero que te guste un negocio no solamente es Administración de Empresa, porque en la vida todo es negocio. Claro. Que tú hagas algo es un negocio. Tú eres un negocio. Tú eres una marca. Entonces, realmente decidí como que, mira, no quiero estudiar esto. Me fui para PEC a intentar Comunicación Digital, pero lo mío no es... Estaba nada más en las redes. Entonces, me fui para Multimedia. A mí siempre me gustó los videos, fotografía, todo. Yo tengo fotografía. Yo edito mis videos. Yo sé de mi publicidad. Yo nací con eso. Yo nací con ese don de poder comunicarle a las personas sin necesidad de hablarle a las personas directamente. Entiendo. Simplemente con lo que yo haga, ellos saben que yo les quiero comunicar rápido. ¿En qué momento nace en ti la inquietud de tener una plataforma? ¿En qué momento nace esto de WeTalk? ¿Qué estabas tú haciendo? ¿En qué estabas pensando? ¿Fue algo que planificaste durante algún tiempo? ¿O algo que se dio de forma por ti? Mira, tú sabes que todo niño, desde pequeño, de nuestra generación, por la verdad mía, siempre quiere tener un canal de YouTube. Tú sientas a cualquier joven y te dices, ¿tú tuviste un canal de YouTube antes? Sí. ¿Qué pasa? Yo quería monetizar un canal de YouTube. Yo lo vi imposible eso. Yo decidí sacar WeTalk. Eso fue en el 2021. De forma informal, prácticamente. Haciendo la entrevista a emprendedores. Yo llevaba jóvenes. Nunca fue en una cabina al principio. Mi padrastro y mi mamá me regalaron una cámara web de la que se conecta en la computadora. Y me regalaron unas luces de fotografía. Y dije, mierda. ¿Se puede decir la palabra? Aquí no importa. Ok. Yo quiero ayudar a los emprendedores. Porque yo era emprendedor y a mí nunca me lo reconocieron. Solamente mi familia. Los que me decían, tú estás loqueando. Tú estás loqueando. Eso no te va a dejar. Ponte tu día mejor. Yo estaba en el colegio de manera virtual. Y resulta que yo dije, déjame yo esa entrevista. Porque un influencer es un emprendedor también. Un creador de contenido es un emprendedor. Claro. Porque emprender no solamente es, tú pones también de patelito y ya tú tienes un negocio. No. Emprender, como le dices nombre, es comenzar. Tú hacerlo. Hacer algo que sea real. Y yo decidí. Entrevistar influencers que no se conocían mucho. O que tenían, como que dice aquí, su sonidito. Pero no eran reconocidos por las grandes plataformas. Entonces, yo comienzo con mis ahorros porque yo vendía pulsera antes. Yo me quemaba el odeo. Yo tejía pulsera. Y la vendía. Mi tienda se llama Viyu RD. Fue muy conocida aquí en el país. O sea, tú hacías pulseras a mano. A mano yo. Porque en mi casa estaba pasando una situación económica muy grande. Porque mi abuelo tuvo un accidente. Y mi mamá siempre fue la cabeza del hogar. Porque mi papá, yo nunca conocí a mi papá. O sea, yo no dialogué con mi papá. Mi mamá siempre fue la cabeza del hogar. Entonces, mami, al verse que ya no podía trabajar porque tienen que cuidar a mis abuelos, que los dos son enfermos. Y dije, concho, hay alguien que se tiene que encargar en la casa. Que fue que yo comencé a trabajar con Maguto. Trabajé y trabajé. Yo me dormía todos los días. Sin importar, de fiesta o domingo. A las 4 o 5 de la mañana. Tejiendo pulsera. Para irme en carrito concho. Para yo vivir en la independencia. Para irme en carrito concho. A la empresa Metro, que de envío. Para enviar para Santiago, para Puerto Plata. Para enviar a la influencer. Y tratar de jocerar, humillármela a mucha gente. Para yo poder crecer. Wow. Yo duré un año manteniendo mi casa. Simplemente con 16 años. Tremendo. ¿Tú eres hijo único? Sí. Y mi mamá es hija única también. Tremendo. Wow. Eso es lo que muy poca gente conoce quizás de ti. Interesante. Wow. Tan joven y con esa gran responsabilidad. ¿Cómo tú te sentías en esos momentos? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Estás súper presionado. Porque yo siempre... Mira, mi familia. No solamente lo que están... Lo que son tíos. Yo no me llevo. Mi familia es con quienes yo vivo. Mi familia son los que me criaron. Mi familia puede ser una persona sin sangre. O sea, que no es de mi sangre. Mi familia siempre se ha caracterizado por mantener el honor. Por trabajar duro. Arduamente. Yo digo que... En mi familia viene el emprendedurismo. Eso te da mi vena. El Josia. Siempre. Yo me vi muy ofuscado. Me vi muy presionado. Porque llevar el colegio... Yo estaba en cuarto de chero. Llevar el colegio. La enfermedad de mi abuelo. Porque mi abuelo tuvo un accidente. Ahí lo operaron. Yo era quien me quedaba en la clínica. Yo estudié en un colegio. Yo me gradué de la Salle. Que es un colegio que hay personas con poder adquisitivo. Yo no me viajaba con necesidad. Para verme en esa situación. Me humillaron bastante. Porque yo cogía mi guagua en la Bolívar. Que me dejaban en el kilómetro 7 de la independencia. Yo a veces me tenía que ir a pie del colegio. Porque mi casa no había ni 25 pesos para el pasaje. O sea, la Salle es un colegio privado. Sí. ¿Y cómo pagaban el colegio? Mi mamá pidiendo préstamos. Guau. Joseando. Haciendo eventos. Porque mami estudió eso. Dando asesoría. Para darte una buena educación. Mi abuelo pidiendo préstamos también. A pesar de su operación. Familiares. A veces. Toma. Agárrate de mil pesos. Agárrate de dos mil pesos. En mi casa yo me vi que llevaban caja del gobierno. Una vez la divenida. Que un colmadero. Un colmadero. El colmado de Mekina. Llevó pan de agua. Con un litro de Coca-Cola. Porque en mi casa no se había comido. Y yo. Primera vez que yo me comí un pan vacío. Como si fuera un bizcocho. Guau. Tremendo. Tremendo. Pero has avanzado. A partir de ahí. Gracias a Dios. Porque hay que superarse en la vida. Yo tomo eso como enseñanza. Yo digo que. El Adrián que existe ahora. No existiría. Si no me hubiese pasado nada de eso. Claro. Porque te ayuda. A todo lo que pasaste. A moldear tu carácter también. A prepararte para lo que viene. Claro. Porque a mí. Mi mamá me enseñó. Que la vida. Si tú tienes un brazo. Te da como si tuvieras dos. O sea. La vida no es justa. La vida. Tú puedes trabajar y trabajar. Y puede venir cualquier persona. O tú mismo ser tu propio. Among Us. Como quien dice. Y sabotearte. Yo digo que la mente. Es el que domina el cuerpo. Totalmente. Así es. Entonces soñabas con tener un canal de YouTube. Y comenzaste Week Top para entrevistar emprendedores. No soñaba. Yo quería ser reconocido. Yo quería que reconociera mi esfuerzo. Y como nunca me lo reconocieron. Yo decidí crear una plataforma. Para yo reconocer a las personas. Para yo reconocer tu trabajo. Que tú te estás matando. Creando contenido. Que tú te estás matando. Maquillando gente. Y yo quiero reconocer tu trabajo. Y que el público y las personas lo reconozcan. Entonces iniciaste con entrevistas. Sí. Pero cambiaste el formato. ¿Por qué? Porque me vi la necesidad de tener que pagar estudio. De tener que comprar bebida. De tener que comprar viáticos. Para los que dicen que yo no doy agua en el estudio. De tener que comprar. Literalmente. Servilleta. De tener que comprar chicle. Porque lamentablemente. Si tú invitas a una persona. Y esa persona. Quiere un bolón. Tú tienes que dar el bolón. Porque está en tu espacio. Tú tienes que tratarlo. Como si fuera parte de tu familia. De tu elenco. Bueno. Por lo menos esos fueron los valores que a mí me dieron. Quitarme lo mío. Para dárselo al otro. Claro. Porque para producir cualquier contenido. Hay que pensar en los costos que tiene todo eso. No solamente la cámara. No solamente el estudio. Sino también. Quizás que la persona llegue. El agua que se toma. El café que se lleva. Hasta pagarle Uber a invitado. Claro. El transporte. Todo eso. Entonces al principio. Con las entrevistas. Este tipo de contenido. Te estaba funcionando. Te monetizó. Te generó dinero. Mira. Gracias a Dios. Yo monetizé desde que saqué WeTalk. De forma formal. Porque yo. El primer invitado que llevé fue Pablo Jauloso. Tal vez tú no lo conoces. El público tal vez lo conozca. Él es un influencer. Que me dio la oportunidad. Se lo agradezco. Fue mi primera entrevista. Y al día ya tenía 25 mil views. Yo comenzando y dije. Wow. Yo me creé. Yo creía que yo era el mejor. Youtuber. Porque yo entrevistaba emprendedores. Generando 200 views. Claro. Yo me decía. Mami. 500 views. Y yo me decía. Wow. 500 personas vieron mi contenido. A ver que 25 mil ya están viendo mi contenido. A ver que en un mes. Yo conseguí 3 mil seguidores. Que en una semana. Yo creé 3 videos. Que me cogieron 25 y 30 mil views. Y dije. Wow. Esto. Me está funcionando. Pero ¿qué pasa? El tú querer darle oportunidad. A personas que nadie conoce. El público no le interesa. El público no le interesa. Que. Tú tenías un pie nada más. Y que tú te fuiste. Cogeando la 27. Para tú poder vender chicas. El público no le interesa eso. Yo comencé a invitar a influencer. Soy Eric. Pablo Fabuloso. Camila. Mimilaca. Que no la conocen mucho. Pero. En el TikTok la conocen. Invité a Carecantina. Que se lo agradezco. Carecantina me dio la oportunidad. Carecantina. Me deseo éxito. Julio Lora. Cuando yo se entrevista. Bueno. Angelique Roberts. Muchísimo talento. Muchísimo talento. Y yo comencé a trascender en el TikTok. Porque el TikTok fue la plataforma que me enviaba los views a YouTube. Muy bien. Yo no me concentré solamente en YouTube. Yo dije. Déjame yo unir las tres plataformas que están en tendencia. TikTok. YouTube. E Instagram. Me dieron los trucos. Para yo poder. Hacer que se fueran virales. Yo he sido el productor nato. Desde cero. La mente. Mi mente. Yo digo él con mi mente. Yo no genero dinero con la mano. Sino con mi mente. Yo me parezco al maestro que tiene la cansa blanca. Pero. Al final me metí en eso. Me metí en eso. Después. Quité la entrevista. Y comencé a hacer dinámica de ver dos shots. Muy bien. Vamos a entrar en esa parte. Pero antes quiero decirte algo. Yo sé que. Cambiaste el contenido. Cambiaste el formato. Yo no estoy totalmente de acuerdo contigo. En que la gente no quiere ver. Un contenido diferente a ese. Al contrario. La gente sí lo quiere ver. Y lo necesita. Lo que pasa es que toma mucho más tiempo. A construir a tu público. A ese contenido. El público se acostumbra. Claro. Tú creas un nicho. Y la gente va. Entendiendo el formato. Hasta que lo abraza. Pero evidentemente. Cuando tú inicias un proyecto. Y tú necesitas. Porque tienes gastos de producción. Porque tienes que invertir. Porque tienes que pagar pasajes. Porque tienes que pagar estudios. Y tú necesitas producir. Tienes que buscar una fórmula. De que eso prenda. Lo antes posible. Creo que fue lo que pasó contigo. Sí. Ok. Porque. Esas entrevistas a emprendedores. Aunque nadie los conozca. Yo estoy seguro que. Allá afuera. Hay mucha gente. Que cuando ven esas entrevistas. Se van a identificar. Y van a abrazar ese contenido. Ahora. Hacer contenido con figuras. Con cierta popularidad. En redes sociales. Te permite conectar más rápido. Eso fue lo que pasó con WeTob. Realmente. Entonces. Tú comienzas. A variar el contenido. Dejas de hacer entrevistas. Y ahora. Comienzas a involucrar. A otras personas. Para hacer contenido. De dinámicas. Claro. Cuéntame. ¿Por qué tomaste esa decisión? Y cuándo iniciaste. Con esta faceta de WeTob. Eso fue en marzo del 2022. Yo. WeTob salió de forma formal. El día de mi cumpleaños. 21 de enero. Del 2022. Primera entrevista que yo saqué. Pablo. Fabuloso. Duré. De enero a marzo. 5 de marzo. Haciendo entrevistas. Yo grababa en la cabina estudio. Que se lo agradezco en el alma. Alvin King. Jaime King. Se lo agradezco. Porque. Yo pagaba. Dos mil pesos la hora. Y yo grababa. Cinco horas. Uf. Estamos hablando. Que son diez mil pesos. Nada más. Un solo día. Y yo grababa. Una vez a la semana. ¿Cuántas semanas tiene el mes? Son cuarenta mil al mes. O sea. Tú estabas pagando diez mil pesos semanal ahí. Exactamente. Wow. De mis ahorros. Y cuando no tenía. Mami me metía la mano. Mi padrato me metía la mano. Y hasta mi abuelo me metía la mano. Con su problema. Y yo dije. Wow. Espérate. Tengo muchos gastos. Necesito monetizar. Necesito que. Yo ni sabía. Cómo YouTube monetizaba. Yo no sabía. Que había que enviar un ping. Yo no sabía. Que yo tenía. Que llenar. Muchísimas cosas de impuestos. No lo sabía. Le agradezco. A Alex Díaz. De Nobel Poppy. Que fue el que me ayudó con eso. Por chat. Mucha gente piensa. Como que yo tengo. Algo en contra de ellos. Yo. Sin embargo. Cuando yo comencé a crear. Las dinámicas. Aparte de ver dos shots. Que son temas de cuernos. De rebote. Alex fue. Me dijo. Intenta con ese contenido. Intenta. Y va a ver qué tal. Lo hice. Se me fueron virales. Luego él se me acerca. Por chat. Y me dice. Mira. El grupo se sintió mal. Cree que tú. Estás copiando contenido. Yo le dije. Mira. Yo realmente no siento. Que te estoy copiando el contenido. Porque tu público. Solamente es para los hombres. En ese momento. Él no había sacado todavía. Las muchachonas. Son los muchachones. Que eran hombres. Hombres desahogándose. Muy. Muy duro el contenido. Porque yo lo veía. Antes de yo que era contenido. A mí me hicieron una entrevista. En Culturado. Donde se malinterpretó. Prácticamente. Lo que yo quise decir. Yo no quería decir. Que WeTalk. Era primero que Novel Popi. Jamás. Yo quería decir. Que WeTalk. Fue el primer canal. Picante. En crear contenido. Así. En la República Dominicana. Y que si no vamos a lo picante. WeTalk. Está primero que Novel Popi. En picante. Ok. No en creación de contenido. Porque yo sí he aprendido. A reconocer los éxitos. De las demás personas. Bueno. Pero has dicho aquí. Que la idea te la sugirió él. Me la sugirió él. En ese tipo de contenido. Ok. Rebote. Bagre. Cuerno. Me lo recomendó él. Me dijo. Intenta ver con eso. Pero ¿qué pasa? Él hacía prácticamente el mismo contenido. Pero solamente con hombres. Ya entiendo. Y su mismo crew. ¿Qué pasa? Yo te traía fanático. Te traía influencia que estaba formando. Hombres y mujeres. A hablarte de eso. A contar sus experiencias. Yo te preguntaba. Yo soy impresionado muy llano. Angeli. Angeli. ¿Qué es un cuerno para ti? ¿Te han pegado los cuernos? Tú has pegado los cuernos. Tú has sido el cuerno. ¿Qué es tu opinión de los cuernos? Mándale un mensaje a la última persona que te pegó el cuerno. Entiendo. Pero es básicamente el mismo contenido que ellos hacen ahora también. Porque tienen además de hombres y mujeres también. Se puede decir que ellos fueron inclusivos con los dos sexos. Exacto. Pero tú comenzaste haciéndolo con hombres y mujeres. Claro. Muy bien. Como cualquier youtuber. Que entra hombres y mujeres. Claro. Pero además todo está inventado. Yo siento que eso de que me copié o no me copié. O sea, todo está inventado. Cada quien le pone su sello. El contenido está creado. Exacto. Mira, me están atacando mucho. Porque yo estoy subiendo videos con fondo azul. Con fondo rosado. Ahora va saliendo con rosado de mujer. Ellos graban con fondo azul y rosado. Pero si fuera exclusivo de ellos en YouTube. En enfoque. Estaba para la payola. En esa tienda. No vendieran fondos rosados. O sea, el mismo público es el que crea las controversias. Exacto. Que no le hagan caso a eso. Lo que la gente no sabe. Tú me puedes estar diciendo. No. Que WeTalk está copiando de Peppel. Que de Peppel está copiando de WeTalk. Que hay un problema con ello. Yo estaba hablando ayer con Rubén. Yo estaba hablando ayer con Rubén. De productor a productor. Pero si te decía yo. Antes de comenzar a grabar, Adrián. Y te lo voy a preguntar aquí ahora. Que yo siento que hay muchos canales que hacen contenido similar. ¿Te lo has dicho? Sí. Es decir, Novel Popis. Alguien de Novel Popis te sugiere tratar con estos temas. Tú ingenias. Buscas la manera de hacerlo. Incluyes hombres y mujeres. Y el contenido funciona. Sí. Luego te cuestionan porque dicen que los estás copiando. Sí. Pero cuando tú miras lo que hay en el universo de YouTube de la República Dominicana. Cuando hablamos de canales similares al tuyo. Realmente es básicamente. Cada quien con su forma. Con su toque. Pero es básicamente en esencia general. Muy similar. Es muy parecido. Es decir, son formatos que no son dominicanos. Atención. Para decir que me estás copiando. Tú tienes que haber sido el creador original. Esos formatos no son dominicanos. Son formatos que desde hace muchos años se han hecho en otros países. ¿Verdad, Ocho? Claro. Citas a ciegas. Todos esos formatos abundan en otros países. O sea, entra a YouTube y escriba. ¿Verdad, Ocho? O Citas a ciegas. Y vas a encontrar muchísimos videos de otros países. Yo creo que yo creé. Mira. Yo estaba hablando de eso con Rubén ayer. Del de Citas a ciegas. Él me dijo que el único canal que ha hecho eso aquí. Ha sido él poniendo dos personas de espalda. Y es verdad. Citas a ciegas siempre ha existido. Con un telón. Pero ese es el sello que le pone cada quien. Es lo que te decía. Fíjate. El formato general existe. Ahora, tu sello, tu sello, tú eres el encargado de ponérselo. Claro. Para diferenciarlo de la mayoría. WeTob es diferente de todos los canales porque WeTob es picante. O sea, WeTob es más explícito. Sí. Ustedes hablan sin tapujos, no censuras. Nada. Y la monetización, ¿cómo la manejas? Normal, porque YouTube tiene un cuestionario. Pero tú sabías que te limita. Tú estás declarando que tu video tiene palabras explícitas. Por lo tanto, a todos los anunciantes no les interesa estar en un video con palabras explícitas. Todo mi video está en verde. Claro. No es que no estén en verde, pero te explico. Tú le dices a YouTube, este video contiene palabras explícitas. Hay una cantidad de anunciantes que cuando buscan en YouTube dónde posicionarse, le dicen a Google. A mí no me interesa estar en video donde se hable de forma explícita. Por lo tanto, los anuncios que quizás tengo yo, ok, no lo vas a tener tú. Claro. Por la categoría de tu contenido. No quiere decir que te lo van a poner en amarillo. Eso es un truco para que la gente entienda. Tú tienes que decirle a YouTube qué tipo de contenido tú tienes. Siendo honesto. Claro. Ok, ellos dicen, ok, este muchacho me dijo lo que es. Es cierto, hay palabras explícitas. Te lo monetizo. Pero los anuncios que voy a colocar aquí son menos o son anuncios más baratos. ¿Por qué? Porque es un contenido explícito. Eso sucede. Entonces, quizás si tú podías estar ganando, censurando, qué sé yo, un RPM de 4 o 5 dólares por cada mil visitas, te vas a estar ganando uno o medio. Eso es lo que pasa. Entiendo. Entonces, si tú censuras y tú le dices a YouTube, no, aquí no hay palabra explícita, entonces él te puede colocar anuncios de mayor calidad que te cuesten más. Eso es lo que sucede. Mira, mi RPM es de 2. 2.9, casi 3. Yo he hablado con varios creadores de contenido y me han dicho, wow, tú tienes un RPM más alto que el mío. Se lo encuentran raro. Y son creadores de contenido que tienen muchos más seguidores que yo. Genera más view que yo. Y realmente hasta a mí me sorprende. Pero, ¿qué pasa? Yo he visto marcas que patrocinan, o sea, que dan promoción en mi canal. Y yo sé que son marcas que pagan. Porque lo he visto, lo he buscado. Son marcas que pagan. Y pues yo se desigual. Estoy cogiendo los views igual. ¿Tú nunca has censurado un contenido? No. O sea, ¿no te interesa? Bueno, a veces, a veces. Hay veces que a veces los muchachos se pasan. Y me mencionan muchas palabras, me mencionan... Porque son palabras que YouTube no conoce. Que la marca no conoce. Sí, claro, claro. Pero palabras que YouTube conoce. Yo a veces supí. Es que usted usa mucha jerga dominicana. Entonces posiblemente hay palabras ahí que no te la van a censurar. Ni la van a tomar como explícita. Porque evidentemente no son palabras que a nivel latinoamericano se entiendan como malas palabras. Exactamente. Yo he cogido ese truco para YouTube. Para poder seguir monetizando. Porque me interesa monetizar. Y tú no crees, si es una pregunta ya al emprendedor que también tiene una responsabilidad social. Tú como joven, que creas contenido para joven. Usar un lenguaje tan explícito, ¿no sientes que es algo que quizás te puede restar? Realmente no. Porque si nos vamos al tema explícito, nos vamos al tema de crimen. La noticia. No, no. Porque no es porque sea un crimen. Te lo pregunto porque evidentemente cuando uno crea contenido también hay una responsabilidad social que uno tiene. La responsabilidad social está. Pero hay algo que se llama YouTube para niños. Que pertenece para menores de 18 años. Yo digo que eso está en los padres. Tú tienes que cuidar a tu hijo. A mí no me han dejado ver contenido así explícito. Yo menor de 18 años. Entonces. ¿Tu contenido advierte, Adrián, que es explícito? O sea, tú lo dices, tu página lo dice. Claro. Yo pongo, en YouTube, yo pongo. Ok. El contenido no es apto para menores. Muy bien. Directamente es explícito. Tiene algún contenido. ¿Y los jóvenes que participan son todos mayores de edad? Todos mayores de edad. Yo pido cédula. Le saco copia de la cédula. Muy bien. Para cuidarme. Tengo un descargo de identidad. Tú no puedes decir, no, que yo voy a ir con mi papá. No. No me interesa. No es tu papá que se va a sentar ahí. Automáticamente va a un problema con una menor. El problema me lo busco yo. Claro. Witton no. Witton no va a caer preso. El que cae preso es Adrián Román. No importa. Muy bien, Adrián. Las plataformas como la tuya le dan la oportunidad a mucha gente. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso contigo? En tu caso, tú has ayudado a gente a visibilizarse a través de Witton. Has trabajado con gente que inicia en cero y que luego alcanza cierta popularidad. Cuéntame un poco cuál ha sido la experiencia. Ok, mira. Yo cuando comencé ya con las dinámicas, con las dinámicas, yo entraba talentos con, vamos a hablar de 20, 10 mil, 9 mil. Estaban los seguidores. Lo entra Witton no como talento oficial. Porque yo lo invito, yo veo, fluye bien, el público lo acepta, se lleva bien con los muchachos. Porque no solamente como la armonía en el video, sino detrás de cámara. Vamos a ver qué tal. Te voy a invitarlo de nuevo. Lo sigo invitando, invitando, invitando. Y lo hago sentir parte de Witton. Porque yo siempre he dicho, Witton es una familia. Porque tú compartes. Yo comparto todo el día con esos muchachos. Los intercambios, vámonos toditos para intercambio. Marca, vámonos toditos con la marca. ¿Qué estoy generando? No te doy dinero, ok. Pero, la bebida que tú te bebes. Ve a ver con cuánto seguido tú llegas a Witton y con cuánto tú te vas. Yo he formado mucho talento. Le he dado la oportunidad a mucho talento. Mucho sonido. Se ha creado un Witton. Lo que pasa es que yo no le ponía el logo al video. Y al yo grabar en un estudio que se rentaba, cualquiera pensaba que era cualquier video. Ahora, la mayoría ya han crecido. Han creado sus proyectos. Han trascendido en las redes. Que es lo que a mí me gusta. Porque ese fue mi objetivo principal. O sea, hay figuras que han nacido en Witton y que hoy tienen proyectos propios. Y que yo espero que no le pese una lengua a decir, yo crecí en Witton y Adrián me dio la oportunidad. Bueno, pero la gente me imagino que los ha visto. Es un proceso. Claro. Es que hay personas que dicen, pero yo te he visto en Witton. Aunque vaya donde Carlos. Pueden a lo foco. Pero yo te he visto en Witton. Angelic creció en Witton. Y sabe la casilla. Creció en Witton. Marielis ya yo la había visto en Carlos. Hubo un evento. Ella se me acercó. Y le dije, déjame llevar. Porque Carlos la ponía a comer siempre. Pero yo puse a Marielis a cecita. Yo puse a Marielis a que fuera con su ex. Yo puse a Marielis haciendo trivia. O sea, yo la metí en más video mío que el mismo Carlos cuando le entraba. Porque Carlos no solamente iba a hacer video de comida. Yo la ponía en todos los videos. Y todos son testigos. Y ahí están las pruebas en los videos. Muy bien. O sea, que has ayudado a mucha gente a destacarse. Claro que sí. Y a darle protagonismo. Eso es importante. Porque que tú vayas a un video donde hay 20 personas. Que te deja claro a ti que el público se va a fiar solamente en ti. Que yo ponga la cara tuya en la miniatura del video. Automáticamente tú conectas. Que los Kriels yo los pongo en colaboración contigo para que tú crezcas. No para yo crecer. Para que tú crezcas. Yo voy a decir una cosa. Vamos a seguir hablando de esto. Pero voy a decir esto porque creo que es bueno apuntarlo. Cuando tuve la primera conversación contigo. Yo te decía que me costaba un poco identificarte como la cara de Wittop. Precisamente porque cuando vi la plataforma vi muchos talentos. Claro. Eso quiere decir que tú eres una persona que no estás centrando el proyecto en ti. Sino que estás permitiendo que otros también brillen. ¿Tú sientes que eso te lo reconocen, Adrián? No me lo reconocen. A mí nadie me reconoce eso. Nadie se ha dignado a salir a una historia. A ir a un programa y decir. Yo nací en Wittop. Adrián Román me dio la oportunidad. Nunca lo han dicho. Por eso a mí no me conocen. Sí conocen Wittop. Sí, claro. Pero a mí no me conocen. Porque tú sabes que es lo que pasa. Al principio, ese no fue mi interés, coger fama. Yo no quería ser famoso al principio. Pero no tiene que ver con fama. O sea, yo no quería ser reconocido. No hay que llevarlo por ahí. Tú dijiste al principio que tú querías que tu trabajo se reconociera. Y querías que otros emprendedores también fueran conocidos. Pero no tiene que ver con fama. Una cosa es querer fama por fama. Y otra cosa es que tu trabajo, que la labor que haces, sea justamente destacada y reconocida. Que eso todo lo queremos. Al principio, mira, yo soy raro. Porque al principio, cuando yo comencé con eso, no me interesaba. Porque yo veía, déjame yo darle la oportunidad. Que esa persona no se encargue de que Adrián me dio la oportunidad. No, yo quiero que tú digas, yo fui a Wittop. Yo estoy creciendo. Todo eso, eso es lo que a mí me interesaba. Pero después dije, mi alquina. Me lo decían. Y yo me puse a pensar. Pero es verdad. Mira, yo le doy la oportunidad. Lo pongo en la palestra. Y nadie sabe que estoy haciendo eso. Les saco beneficio. Les doy beneficio. Lo pongo a hablar. Lo pongo que los reconozcan. Que lo invitan a plataforma. Y digo. Nadie sabe que soy yo que estoy haciendo eso. Ni lo dicen. Ni lo dicen. Nunca. Nunca. O sea, todos han salido de alguna manera un poco mal agradecidos. Sí. Guau. Porque tú sabes que la exposición, este negocio de la exposición es muy utilizado. Por ejemplo, Carlos Durán ha dicho muchas veces que él no les paga los talentos. No son empleados de él. Claro. Él sencillamente les brinda su plataforma para que se den a conocer. Lo cual es algo importante. Porque muchas veces son talentos que una vez él los presenta en su show. Pues logran posicionarse, consiguen marcas, otros trabajos. Es básicamente lo mismo que hace Adrián con WeTalk. Aunque WeTalk es un poquito más pequeño. Claro. Mira. Han dicho que WeTalk es el departamento de recursos humanos de Carlos Durán. Lo han dicho. Mira los videos de Carlos. Y ponte a contar quién ha crecido en WeTalk. Obviamente que no hayan crecido con él. Claro. Descarto eso. Ana Beato. Ana Beato. Yo tengo una foto con ella. Yo estoy desde el inicio con Ana. Cuando Ana creó Ana Approve. Yo la conocí a ella después de la entrevista que hizo a Lofoke. Y yo me acerqué cuando yo sea pulsera. A hacer una promoción con ella. Yo estudiando en un IVE. La conocí en un IVE. Yo a Ana la asesoraba con sus tareas. A Ana yo la llevé a los videos cuando Ana no cogía view. Mira tantal que Ana me invitó a mí, Adrián Román, a la inauguración de su estudio. Y yo no hablo con Ana hoy. Compartí con su mamá. Todo eso. Tantal que la mamá me decía a mí, invítalo. O sea, le decía a Ana, invítalo. Ana me impresionaba. ¿Cuándo tú me invitas a WeTalk? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y yo, vamos a ver. Estamos haciendo esto. Invito a Ana con su mejor amiga, Mónica Muñoz, que hablamos actualmente. Y la invito con su ex. Y la pongo un video. Y la pongo. Saqué dos videos con ella. Virales. 300 mil, 400 mil vivos. ¡Wow! En una semana, dos semanas. Ana comienza a subir seguidores. Y yo veo FUAP. Veo a Ana donde es Carlos. Y yo, qué raro. Porque en ese tiempo estaba el tema de Aloe Focke y Carlos, Aloe Focke y Carlos. Y Ana siempre me habló muy bien de Aloe Focke. Y dije, wow, qué raro. Me lo encontré raro. Y luego, yo le digo a Ana para que vaya. Ana no me responde. Ana solamente me hablaba para tarea, cosas así. Y yo no le doy mente a eso. No le doy mente a eso. Y después veo como que Ana me convierte a sacar los pies. Que Ana ya no está yendo a WeTalk. Como que no quiere grabar. O sea, como que sentí. Y yo no jodí más. Yo dije, bueno, está bien que crezca. No me molesté. Pasa otra cosa. Entra José Aria a WeTalk. Yo le di la oportunidad a José en WeTalk. Yo de cuando él estaba con la zumba, que él sigue en eso. Yo lo invité. Y me gustó porque le gustó al público. Porque José se conoce que es una persona llana. José conecta con el público. Por eso tiene sus seguidores. A José yo lo tomé como con 30 mil seguidores. Aproximadamente. Y ya yo comienzo a invitar a José. Y lo invito. Y lo invito. Y lo invito. Y José se convierte en parte del lengua oficial de WeTalk. José tiene que decir. Y no le puede pasar la lengua decir. Que él creció en WeTalk. Que yo le di la oportunidad. Claro, pues el beneficio es mutuo. Pero yo le di la oportunidad a una plataforma. Donde tú no estás pagando. Donde tú literalmente no estás invirtiendo. Y tú estás creciendo. Y luego invito a Paul. Referido por José. Y lo entro. Veo qué tal. Yo de corazón. Yo no quería entrar a Paul. Porque. No tenía como. El perfil que yo quería. Para WeTalk. Y yo. Vamos a entrar. Vamos a ver. Como dicen. Vamos a ver qué es lo que es con él. Comienza a tener aceptación. Para hablar mucho de lo que se ve bien. Mi público. El que predominaba. Era mujeres. Aunque es un contenido explícito. Y lo formo. Se da a notar. Yo cogí a Paul como con 13 mil seguidores. Me acuerdo. Como hoy. Que Paul subió su primer reel. Así. Y lo grabó en mi casa. En mi marquesina. Y hoy en día. Pregúntame si yo hablo con él. Bueno. Hablé ayer con ellos. Porque querían. O sea. Hablar. No hicimos muy amigos. José. Paul. Hicimos como. Como el trío dinámico. No hicimos muy buenos amigos. Íbamos a la discoteca juntos. Ellos iban a mi casa. Yo iba a casa de José. Salíamos a cenar. Todo. Luego pasan cosas. No sé que. Realmente que fue. Y dejamos de hablar. Félix y Pablo. Le agradezco en el alma. El apoyo. Porque. Ya tuve. Ellos eran talentos. Ya ellos. Eran influencers. Félix tenía más seguidores que Pablo. Obviamente. Y Pablo ya lo conocían. Pablo llegó a los 100 mil en We Talk. Porque yo metí a Pablo y a Félix. Hasta que la gente se jartara. Y se lo agradezco. Porque me dieron primero. Me trajeron público. Me dieron view. Nunca me cobraron un peso. Ellos pagaban sus Uber. Ellos iban. Y nunca había Pablo y a Félix. Y metían un chisme. Le podían contar mil cosas de mí. Y siempre eran leales ahí. Hasta el día de hoy. Yo hablo con Félix. Yo hablo con Pablo. Y se lo agradezco. Isabela Castillo. Y Angelique Roberts. A Angelique la conocí yo. Por una persona. Con la que. Cuando yo estaba comenzando. Ella me dice. Yo quiero ir. Ella nunca había ido a un canal de YouTube. Nunca. Ella era influencer en TikTok. En Instagram no. Ayer era cantante. Incluso. Aspirante a cantante. Y yo le digo. Vamos. Vamos a grabar. La meto. Lo meto en todo video. O sea que. Wittalk es explícito. La razón por la que Angelique se salió. Yo creo. Que era porque. Ella estaba manejando mucho. Su marca. Su marca personal. Y ya el contenido explícito. No la estaba haciendo bien. Y yo. No hay problema. Yo lo entendí. O sea que te limita. Suelta eso. Claro. Isabela me escribió. Porque ella fue un video de Carlos. Ella me mandó referencia. Me dijo yo. Fui donde Carlos. Yo quiero ir donde ti. Quiero grabar contigo. La llevé por primera vez. A Wittalk. Ella no había ido a más canales. Ella es veterinaria. Y grabó un confesión de picantes. Con Julio Laura. Ese video de Isabela. Está fijado en mi TikTok. Tiene 4 millones de views. Wow. Isabela subió bastante de seguidores. Otra persona que me ayudó bastante. Laura de Castro. Me consiguió bebida. Yo trabajaba con. Merece el honor. Porque ahora estoy bajo contrato con una marca. Muy bien. Me consiguió un liquor store. Manejé con eso. Dejé ese contrato por el tema del contenido explícito. Mi respeto para Laura. Y de su parte también tengo respeto. Yo puedo hablar con Laura normal. Puedo hablar con Henry normal también que es su novio. Siempre lo veo muy bien. ¿Qué otra persona? Bueno, pero mucha gente. Lo que tú piensas. Oye, mucha gente. Muchísima gente. Déjame decirte una cosa. Siento que eres justo. Realmente no conozco la historia. Ni conozco las otras versiones que puedan haber. Pero cuando hablas de cada persona. Dices en qué momento los conociste. Reconoces cuando alguien te suma. Cuando alguien llegó a sumar. Pero también reconoces. Y es bueno que así sea. Cuando una persona llegó quizás con una fama incipiente. Y que gracias a lo que se hizo. El trabajo que hicieron todos en un bit. Porque es un equipo. Es decir, es un trabajo de todos. El talento aporta. Aunque no sea muy conocido. Pero la plataforma también es importante. El contenido que se hace. También es importante. Y el trabajo para promover ese contenido. Porque la gente ve al productor. Al creador. Graba. Pero no sabe el trabajo que hay que hacer. Para que un reel posiblemente. Se vaya viral. Porque no todo pasa por arte de magia, señores. Hay mucho trabajo que hay que hacer. Mucha logística. Muchas estrategias. Sí. Muchísimas estrategias. Yo quiero que tú le cuentes a la gente. Adrián. ¿Cuánto te cuesta a ti producir WeTop todos los meses? Todos los meses. Mira. Cuando yo comencé. Nada más con decirte que yo pagaba 40 mil de estudio. Para grabar. Y yo grababa tres videos. Cada día. Y era un día a la semana. Tú te pones a calcular. Como tres mil pesos un video. Y para yo generar tres mil pesos de un video. Sí. Hay que tener mucho view. Sí. Para tu poder retro. Ganar eso. Pero yo aprendí que en un negocio. Perdiéndose ganar. Lamentablemente. El que quiere crecer. Tiene que hacer una inversión. ¿Cuántos views hace WeTop al mes? Vamos a hablar de números. Porque también es importante. Voy a hacerte algunas preguntas importantes. Que tienen que ver. Con la parte económica. Porque esta fuga de talento también. Esta movilidad del talento. Tiene mucho que ver con la parte económica. Hay un momento en el que un talento entiende. Que le queda grande quizás a la plataforma. O que puede conseguir algo mejor. O que allí me van a pagar. Aquí no me están pagando. Y posiblemente ese sea el móvil. Porque todo el mundo quiere progresar. Ok. Es un negocio al final de cuentas. Entonces. Para que sea negocio para ti. Y para ellos. La plataforma debería estar generando mucho dinero. ¿Cuánto tú estás haciendo más o menos promedio? Vamos a hablar de números. Mira. Yo genero. Lo más que yo he generado. Ha sido dos millones de views. Al mes. Entonces no es mucho dinero. No. Tú lo sabes. Porque tú eres. Wow. Yo no tengo ni siquiera que buscar. Entonces. Porque tú voy a hacer una cosa. Con los costos de producción que tú tienes. Y que has tenido. Quizás Ubito todavía no ha dejado dinero. No ha dejado dinero bien. Todavía no. O sea. Es un trabajo a largo plazo. Sin apoyo. No deja dinero. Wow. Y tú tienes muchas marcas. Si tú supieras que por un problema que sucedió. Se me fueron todas las marcas. Con las que yo estaba. ¿Cómo así? ¿Por qué? Cizaña. Cizaña. Simplemente eso. Me reservo un nombre por respeto. Cizaña. Cizaña. Aguitoc. Diría que envidia. No sé. Yo actualmente no trabajo. Trabajo con una marca. No sé si ya puedo mencionar aquí. Sí. Adelante. Yo trabajo con Furloco. Con Furloco. Furloco. Está patrocinando Ubito. Y yo me manejo con intercambios. Con intercambios. Marcas que quieren crecer. Me pagan un post. Historia. Me pagan así. Y con eso yo lo genero. Y pago por estudio. ¿Qué sucede? Nadie sabe la inversión que yo hago. Sí. Yo grabo con una cámara prestada. Yo nunca he podido comprar mi cámara propia. O sea. ¿Tú no tienes una cámara propia? Propia no. Nunca he podido. Porque es mucho gasto. Tú sabes que en el todo digital. Es una inversión grande. ¿Tú grabas en un estudio hoy día? Hoy grabo. Mira. Eso de estudio. Es muchas historias. Yo comencé en la cabina. Me moví al estudio. Que es otro lugar. Me moví a una sala. A grabar. De esa sala. Me moví a donde una persona que me estaba presionando para ir. Que tiene un canal de YouTube. Ambiente eso. Lo puse heavy. Di dinero. Me sacaron. Oh Dios. Me voy a otro estudio donde Luke. Luke Fotos. Que es esposo de Nanixo. Que era una muchacha que yo llevé. Y ella grabó conmigo. Y dice influencer. En medio de la oportunidad. Sin cobrarme al principio. Me dijo. Ve. Te voy a apoyar. Prestándome luces. Prestándome. Micrófonos. Y yo comencé a grabar. Y ahí fue donde yo grabé la perversa. El tema de la perversa. Él me daba fotos gratis. Y yo obviamente. Es un beneficio. Yo le daba promoción. Claro. Le llevaba exponente grande. ¿Qué sucede? Luke. Es una persona muy ocupada. Lamentablemente WeTalk. Puede grabar hasta las once de la noche. Doce de la noche. Una de la mañana. Yo me quedo hasta las dos de la mañana grabando. Claro. Luke tiene una familia. Y él trabaja de ocho a ocho. Yo tenía que limitar mi contenido. Hasta las ocho de la noche. Claro. Ya había una dificultad con el tema del horario. Y yo lo entendí. Él mismo. Me buscó donde yo estoy actualmente. La mansión del arte. Mi abrazo por la mansión del arte. Me abrieron las puertas. No me cobran. No me cobran. No tengo que pagarlo. Pero tengo que trabajar allá duro. Yo tengo que ayudarlo con las discotecas que están en ese espacio. Con los restaurantes dando promoción. Es un intercambio. Prácticamente. Y se lo agradezco porque me han tratado sumamente bien. Hasta ahora me han tratado sumamente bien. Bueno, ha sido fácil, Adrián. No es fácil. Cualquiera que me ve cree que es fácil. No es fácil. O creen que tú te estás buscando todo lo cual. Un talento mío. Me apretó la cámara mía. ¿Qué me dijiste, Leandro? Me apretó su cámara. Queda un primo. Para yo poder grabar. Para no dejar de hacer contenido. Wow. La luz que yo tengo. Que es un panel. Un panel. Que me contó como 15 mil pesos. Me lo compró mi padrastro. Con un dinero que le devolvieron a él. De la universidad mía. Y me dijo, toma, inviértelo. Compré un fondo. Compré la luz. Un trípode. Y ahí se me va. O sea, tú grabas con un fondo. Con un fondo con el telón. Exacto. Con una base y un telón. Exactamente. Ya. Que en costo de producción, evidentemente, eso hace que sean muy pocos. Porque no tienes que invertir mucho. Exactamente. Por el tipo de contenido. Pero es una inversión. Yo invertí. Todo está caro. Yo pensaba que todo es el salario económico. Pero todo está caro. Claro. Yo invertí 60 mil pesos. Mira algo. Mi abuelo está recolectando para una operación. Que le tienen que hacer si no va a perder la pierna. Mi abuelo me regaló. Me prestó. No me regaló, me prestó. Yo tengo que pagar. Me prestó 60 mil pesos. Para yo poder comprar silla, mesa, piso de madera. Para poder decorar donde yo estaba, donde look. Invierto ahí, lo hago. Y me tengo el problema. Me tengo que ir. Yo perdí esa inversión. ¿No te lo llevaste del piso ni nada de eso? No puedo porque el piso te pegó con un... Ah, lo pegaron y todo. Ah, no fue una base. No hicieron con la plataforma. No, porque eso no me ha chimbrado. Wow. A mí ahora los adhesivos. Pintura. Tengo mi decoración. Poco a poco. Conseguí un letrero LED por intercambio. Porque no tenía dinero para pagarlo. Porque eso cuesta mucho dinero. Gracias a MonkeySync. Que me dio ese intercambio. Lo tengo allá. ¿Tú sabes algo? A mí se me llevaron la televisión. Se la llevaron. Que fue por intercambio. Se la llevaron ayer. Por un problema que está pasando. Hay varias personas que me están difamando las redes sociales. Porque ya no tienen beneficio mío. O quieren buscar sonido. ¿Personas que trabajan contigo o trabajaron contigo? Personas que trabajaron conmigo. Y que iban a trabajar. Pero no sé qué fue lo que pasó. Y comenzaron con eso. Yo he aprendido a diferenciar entre amigo y conocido. Había una persona a mi alrededor que yo la sentía a mi amiga. Sucedió un problema y dejamos a ese amigo. Comenzó a hablar la vaina de mí. Habla mentira. Hasta de mi madre. Mi mamá. Normal. Pues somos personas de clase. No me llamen clasista. Pero la decencia. No tiene que ver con el dinero. No. Claro. Yo pasé trabajo. Y tengo mi clase. ¿Qué sucede? Salmo un complot. En mi contra. Pueden entrar dicho. Y van a ver todo en mi contra. Lamentablemente. El público le va a creer. Porque yo nunca había hablado de mí. Yo nunca había hablado de lo que yo pasé. Nunca había hablado de qué es Wittoy detrás de la cámara. Porque tú ves la cámara. Ok. Tú ves el video. Pero tú no sabes la logística que hay antes. Entonces. ¿Qué sucede? Se me llevan a la televisión. Alegan que yo no hice ningún intercambio. Yo hablando. Porque esa persona era mi amiga. Y me dio esa televisión por intercambio. ¿Tú sabes qué hizo? Fue normal. La desinstaló. Y se la llevó. O sea. Tú tenías una televisión por intercambio. Sí. Y la persona se la llevó. Se la llevó. A sí mismo como tú lo escuchas. En el set. En el set. Otra cosa que sucede. Yo le doy la oportunidad a muchas personas. Que nadie la conoce. Nadie la conoce. Y al final. Tú te das cuenta. Quiénes son. Cuando tú no le das beneficio ya. Porque yo. Compartí intercambio. Yo puedo hacer mi intercambio yo solo. Yo dejaba de llevarle comida a mi mamá de los intercambios. Para que ellos lo llevaran a su familia. Yo pagaba Uber. Daba bebida. Porque hay una persona que está diciendo que yo no doy nada ya. Que me compre un Play 5. Para que ellos puedan jugar. Yo pregunto. ¿Tú vas a jugar o a grabar? Para que tú aclares. Quiero que le digas a la gente. ¿Cuál es la logística? ¿Cuál es la logística? Detrás de un video de WeTalk. O sea. Viene la gente. Transporte. Cuéntale todo. Número uno. Saber qué tú vas a grabar. Ok. El horario en el que tú vas a grabar. Y costos. Háblame de costos. Costos. Comprar bebida. Que ya no tengo que comprar bebida. Gracias a Dios. ¿Bebida para qué? ¿Para el Verdado Shot? ¿Para la cita? No, no. Porque no solamente se bebe en el Verdado Shot. Se bebe detrás de cámara. O sea. ¿Bebida que te exige el talento? Sí. Para beber mientras grabas. Claro. Para que se suelten. Oh. Porque para tú hablar cosas ínimas. Tú tienes que sueltarte. ¿Por eso es una política de WeTalk o la gente te la pide? No. Yo la doy. Y la gente se acostumbró. Ok. Bien. Bebida. Sigue. Bebida. A veces compra cena. Cena. Compra pizza. Compra panes. Claro. Que graban hasta tarde. Claro. Duramos 6, 7 horas grabando pisado. O sea. La gente come, bebe. Come, bebe. Fuma, babe. Que yo lo doy por intercambio. Ok. De un intercambio que me dan. Toma. Cogen, babe. Eso. También. Si tú vas a un programa, Vladimir. Tú no puedes ir sin un peso en la mano. Tú no puedes ir esperando que el dueño del programa te cubra todos tus gastos. Y más si tú quieres crecer y tú eres nuevo talento. ¿Tú pagas transporte? Sí. ¿A todo el mundo? No, a todo el mundo no. A las figuras. Al que me pide. O al que te pide. Al que me pide. Mira, yo quiero ir y no tengo transporte. Yo, ven, te pago el transporte. ¿Tú sabes lo que hizo un talento? No voy a mencionar nombre. Yo le pedí un Uber para que fuera al estudio. Yo le dije, mira, no tengo dinero para mandarte porque él vive más para allá de Pantojo. Ya tú sabes. Él pidió un Uber a nombre mío. Se le fue corriendo al Uber por un callejón. Y me fueron a buscar a mí. ¿Cómo va a ser? Fueron a mi estudio a armarme un lío. ¿Qué hace eso? Dañar la imagen mía y de WeTalk. Claro. Y de la persona que me da la oportunidad de yo estar en ese estudio. ¿Qué sucede? Hoy en día la persona me está acabando las redes sociales. Ay, Dios santo. Otra cosa. Invito a otra persona que se conoce por hacer controversia en las redes. El talento, creo, el invitado, cree que porque yo grabé hoy o tú grabé hoy. Mañana tiene que salir tu video de una vez. La gente cree que porque este video sale el primero. La semana yo puedo grabar otro. El tú y yo que tú grabé el primero tiene que salir primero. No, no, no. Eso lo decides tú como productor. Claro. Yo engabé tu video. Yo tengo video desde cuando yo comencé engabé. Claro. Me dicen, no, que tú subes nada más contenido con gente viral. Yo necesito view. Yo necesito view. ¿Y por qué tú no dices que yo te pongo con talento grande? Porque eso que yo hago. Yo pongo talento que estoy formando con talento grande para que, boom, exploten. La gente va a salir y decir, pila de cosas malas mías. Siendo mentira. Oye, a mí me han dicho que yo me he robado dinero. ¿De intercambio? ¿De intercambio de dónde? ¿De intercambio que me dan? Pero los intercambios los manejas. Tú eres el dueño de Wittok. Claro, pero que se ponen a hablar. ¿Hay un acuerdo con los talentos? Nada. Para el tema de intercambio. Hay un contrato que yo firmé. Y lo hice. Que dice, no tengo derecho a reclamar ninguna recompensa monetaria de Wittok. Y la gente lo firma. Firmado con su cédula a puño y letra, su nombre a puño y letra y su firma y un sello de Wittok. Te pregunto, estas personas que están diciendo que tú no les pagas, ¿firmaron este documento? Todas. Y me están acabando. ¿Y por qué no lo muestras? Mira, no lo había pensado mostrarlo, pero lo voy a mostrar. Es un descargo al final. Y hay un descargo de imagen. Y tanto él dice, es un contrato de confidencialidad y exclusividad de Wittok. Que dice que tú no puedes ir a acabar a la plataforma ni hablar mal del dueño de la plataforma. Lo están haciendo. Pero si tú te pones a pensar, diablo, yo que tengo abogado, me quieran hacer una demanda, una contra demanda, uno pierde más. No es que te ahorras. Pero mira, voy a sacar eso. Te vas a ahorrar lo del abogado porque si tienes el documento no tienes que ir a ningún lado a demostrarlo. Claro, mira, mira, está bueno. Pero es interesante lo que tú me cuentas. Mira, te digo algo. Cada vez que yo veo los canales de YouTube emergentes, lo que digo es que bueno que hay plataformas que están permitiendo, dándole la oportunidad a gente joven que se destaque. Pero uno desconoce todo lo que pasa tras bastidores, porque lo que tú me has contado, me imagino que sucede en otras plataformas también. Tú hablas de un movimiento de talento de un lado para acá. Dijiste ahorita que de alguna manera Wittok ha servido como departamento de recursos humanos del canal de Carlos Durán. Porque hay mucha gente que ha crecido en Wittok, que luego está donde Carlos y no regresa a Wittok. Eso ha sucedido. Pero te pregunto, ¿hay gente que ya posicionada donde Carlos Durán va a Wittok a aportar? Le agradezco a Brian Elton y a Miloka, que fueron a Wittok. Muy bien. A pesar de que su manager le haya dicho que no, fueron. Es bueno decirlo, que han ido, que bueno. Se impusieron y fueron. ¿Qué otro talento de Wittok? Es de Carlos, solamente ellos dos han ido. Ellos dos. Yo me he comunicado con muchos talentos. He escrito a Sammy Popi, a Sabrina. Yo voy a grabar próximamente con Sabrina Rojas. Muy bien. Le he escrito a Elaine para ir. Que me respondan o no, eso es otra cosa, porque son personas muy ocupadas. Claro. Pero tal vez yo tenga su política, yo no sé si Carlos le pago. Tal vez yo tenga un contrato que es solamente con Wittok. No hay problema con eso. Yo los talentos que yo firmo, nuevos talentos, no los limito de que participen en redes sociales. Ni en canales de YouTube. Porque eso es lo que yo creo que ellos crezcan. Pero tú no puedes ir, tú siendo parte de Wittok, a grabar un Verdochot en otro canal, donde se me va a afectar a mí. O tú eres de Wittok, o tú eres de canal. Una de las dos. En ese contenido. Mismo contenido. Si yo tengo dinámica, ve con gusto. Pero si no hay exclusividad, Ariadne, ¿tú no crees que es un poco difícil limitar eso? Porque tú no tienes exclusividad con el talento. Yo lo pongo a firmar. Pero tú le pones a firmar un documento que dice que él no puede grabar el mismo tipo de contenido en otro canal. Exactamente, así mismo. Muy bien. Entonces, el que acuerda hacer eso. Y si quiere grabar, que me lo consulte. Ok. ¿Has tenido problemas por eso? ¿Con canales de YouTube? No, con talentos. Con talentos, no. No. Gracias a Dios, no. Bueno, ¿tú sabes algo? Yo quiero mencionarlo. Mira, hubo un talento que yo le pagaba algo, le daba algo. Y se convirtió en exclusivo de Wittok. Me ayudaba en producción, me daba ideas y yo le pagaba algo. No mencionaba por respeto. Pero al final, esa persona acabó a un productor de un canal famoso conmigo. Que fulanito está copiando. Que no te dejes comer los caramelos de fulanito. Qué nervioso. Y yo como él me daba consejos, yo me llevaba de eso. Pues yo soy un muchacho. Yo tengo 19 años. Pero ya yo no soy influenciable así. Y obviamente, yo tenía mi autoestima baja, mi amor propio bajo. Todo bajo. Y yo me dejaba influenciar de quien sea. Luego de que esa persona, yo le digo, mira, el canal cayó. Mira, yo no tengo dinero para pagarte. Fue para donde ese canal. No sé si le pagan, pero acabarme con todo el mundazo en ese canal. Al final, me ensuciaron el agua. Por eso no me ven colaboraciones con canales grandes. Porque ¿qué me ensuciaron el agua? O sea, a mí, yo, sin tener culpa de nada, tenía que llamar a los creadores de contenido, influencers, productores, para decirles, mira, yo no tengo nada en tu contra. Yo quiero grabar contigo. Me interesaría hacer una colaboración contigo. Porque en las redes todo es colaboración. Así es. Muchos me creen. Muchos no me creen. ¿Hay enemistad? ¿Hay guerra entre las plataformas que hacen contenido parecido? No. No. Yo me traté de curar eso. Pero dices que no has podido colaborar con canales grandes por cizañas que han metido. Ahora sí vamos a colaborar. Ok. Porque este problema que me está sucediendo ahora fue el detonante para que yo hablara ya con los productores. Muy bien. Hay un canal, obviamente, que no me contesta, no quiere hablar conmigo. Y yo, está bien, no hay problema. Cuando tú desees, yo estoy abierto. No hay problema. ¿Qué sucede? Como tú dices, son contenidos similares. Estamos hablando para hacer contenido igual, pero al estilo tal y al estilo tal. No beneficiamos los dos. Le sacamos dinero a los dos. Y compartimos público. Sí. El público que te ve viene donde mí. Y el público que me ve va donde ti. Mira, yo he aprendido a tener piel de cocodrilo en las redes sociales. Lamentablemente. Yo antes, cuando comencé, lloraba pila. Yo lloraba. Y daba gritos. Y mi mamá me testigo. Pero cuando yo me di cuenta, y me lo aconsejaron, mi mamá me lo aconsejó. Ponte tu piel de cocodrilo. Que sea como un chaleco antivale. Que mientras más tiros te den, el tiro se queda ahí. Tú aprendes del tiro, pero el tiro no te mata. Aprendí eso. Ya a mí me hicieron mucho bullying en las redes sociales. Me decían, gordo, que atelipo. Que tú no tienes dinero. Que tú no puedes, lamentablemente, tener relaciones sexuales con una mujer. Muchísimas cosas. Hasta pájaro me dicen. Que consumo marihuana me dicen. Nadie me conoce. Pero creen que, por decirle cosas así a una persona, la persona o uno se va a quitar. O se va a sentir mal. Pero lamentablemente, si tú te llevas esos comentarios, mejor no te ha habido porque siempre te van a tirar. Claro, pero ¿por qué dan dos ataques, Adrián? No sé por qué. Yo me he hecho esa misma pregunta. ¿Por qué me atacan? Si yo ayudo. Yo ayudo, doy oportunidades. ¿Por qué me atacan? No sé. No sé. Hay que preguntarse a los gente. Tú has mencionado cómo a través del trabajo que hacen todos con WeTop, tú a la cabeza, mucha gente ha logrado posicionarse en las redes. Han aumentado de seguidores. Tú a nivel personal, tu marca personal, Adrián, ¿cuántos seguidores tiene en redes sociales? 3.200 seguidores. Interesante. Hay gente que tiene más seguidores que yo y que yo lo perfilo. Interesante. ¿Tú apareces en tus videos frecuentemente? No. ¿Por qué no? Porque, como te digo, yo soy producción total. Yo me encargo de hacer todos los videos. Y si tú supieras, yo no puedo, yo, Adrián, no puedo sentarme a hablar de mi intimidad. No me gusta. Nunca me ha gustado. Yo participé como en dos videos. O sea, fueron virales, sí. Me llevaron varios seguidores. Pero les dije, no, lo mío no es, yo salí de mi contenido. A mí me gustaría salir muchísimo con ellos. A mí me gustaría dar donde lo foque, donde el winy, donde cualquier que adora de contenido. Donde es caro, donde todo el mundo. Pero con su contenido, pero con el mío yo no fluyo. ¿Pero tú no crees que es importante que la gente te pueda ver en tu propio canal para que ese reconocimiento pueda llegar? Si no me la dan cuando se van. ¿Tú crees que me la van a dar en el momento? No, no hablo de la gente que participa contigo en el canal. Hablo de la gente que sigue el contenido. No le interesa porque lo he tratado. Yo traté de sacar un segmento. Se llamaba Sin Rodeo. En WeTalk. Que era como tipo podcast. Y la gente pidió que me sacaran. Porque yo no fluyo con ese tipo de contenido. Yo no fluyo. Tú me pones así, tipo entrevistas. Sí, yo sí doy para eso. Para entrevistas, sí. Porque yo te saco lo más personal. Yo me puedo comparar. Tú ves como el codrilo. Tú, entrevistador. Tú, entrevistador. Que entra en allá el corazón. Yo me puedo entrar ahí. Porque me gusta irme a lo personal. Pero yo no puedo hablarte de contenido explícito. Por lo menos yo. A mí me gusta crearlo. Me encanta. Pero no. Yo no me gusta hablar de lo mío personal. Realmente. Sí me veo en las redes. Me estoy perfilando. Incluso ahorita no limpié mi perfil. Pero cuando tú estás en las redes. Y a la vez tienes un canal de YouTube. Choca. Porque tú descuidas uno, descuidas otro. Tus redes son Lord Hackers. Tus canales, Lord Hackers. Tú estás. Tienes tus redes unidas. Yo no puedo subir en WeTalk. Mis fotos personales. No puedo. Porque no llevo una coherencia. Que a lo Durán tiene su personal. Con el show mezclado. A lo Foque tiene a lo Foque. Y su personal mezclado. Y por eso son figuras reconocidas. El doctor Nassar igualmente. Yo, Adrián Román, no puedo mezclar con WeTalk. Yo creo que sí puedes. Lo que pasa es que tienes que empezar. Y entender que va a ser un proceso. La gente tendrá poco a poco que acostumbrarse. Pero no va a pasar de la noche a la mañana. Yo siento que hay un poquito de prisa. Y esa prisa es la que quizás no te permite entender. Que va a costar un tiempecito. Pero que si no comienzas a hacerlo. Nunca va a suceder. Porque en tu canal. En tu plataforma. Es donde tú tienes que ser protagonista. Y tienes que jugártela. Buscar la manera. Encontrar la fórmula. Pero tienes que jugártela. No va a pasar de la noche a la mañana. Tú sabes que yo. A mí todos me mero me jodian. Yo no sé por qué. Y soy amigo de todito. Pero todito me tiran hate. Yo comencé a subir fotos mías. En colaboración con WeTalk. Y lo que me ponían de que. Influencer a la mala. Pira de hate. Yo no le di mente a eso. Yo a veces pongo mi foto en colaboración. Para que esos seguidores míos. Vayan a WeTalk. Y me den like a la foto. Y yo al final la termino quitando. Para tener mi plataforma ahí. Lo que yo entiendo. Que yo debo de dejarlo. Yo debo de dejar toda esa colaboración. Pues yo me voy a tirar una foto contigo. La voy a subir. La voy a subir en colaboración. La presión. No coja presión Adrián. Mira. Eso es algo que yo tengo que aprender. No coger la presión. Porque es que también. Mira. Cuando tú ya estás acostumbrado. Tú comenzaste muy joven en las redes. Cuando yo comencé en las redes. Joven. Me tiraron hate desde joven. Antes de las redes me tiraban hate también. Por la tienda de pulseras. Me tiran hate por todo. Por tener éxito. No. No entiendo. Porque la persona sabe. Se siente mal. O no le gusta cuando la persona tiene éxito. Pero. Al final. No puedo llevar de eso. Me voy a llevar de tu consejo. Me voy a poner en las redes con mi personal también. Claro que sí. Y gracias por eso. De verdad. Te lo agradezco. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu relación actualmente? ¿O cómo es tu relación actualmente con Papera? Yo lo quiero muchísimo. Yo lo quiero mucho. A él. A Pamela. A Yair. A todo. Yo lo quiero mucho. Papera me ayudó. El video más viral que yo tengo de Papera y de Pamela. Cuando eran pareja. Pero Papera como que se. Yo no le odio conmigo por el tema de Yair. Yo no sabía nada. Yo no me encargo de entrarme en la vida personal de la gente. Simplemente tú vas a grabar conmigo. Yo no sé. Yo no sé si se bañó. Si es un novio. Si es chulero. Lo que pasa fuera de We Talk. Entre talentos. No me interesa. Pero si pasa adentro es otra cosa. Pamela es una persona soltera. Yair. Soltero. Papera. Soltero. ¿Tú sabes algo? Yo me di cuenta. Del. Del trama que había por ahí ya. Yo le escribía muchísimo a Papera. Después de lo que pasó conmigo. Muchísimo. El que había. Oye vamos a grabar. Y él estaba aquí. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. En visto. No me respondía. En visto. No me respondía. Hasta que me mandó mensajes. Dicenme tú eres hipócrita. Y yo. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo lo que te apoyé a ti. Esa fue lo que me dijo. Yo lo que te apoyé. Nadie te conocía. Y yo. Como que queriéndome darme. En el amor propio. Y yo. Pero hermanito. ¿Qué pasó? Yo simplemente grabé esto. Yo soy creador de contenido. Yo soy productor. Yo no quedé con eso. Yo no sabía eso. Se llenó de. A un canal. Le dio. El contenido que yo quería grabar. Con esa persona. Con Papera. Yo quería grabar un contenido con Papera. Y al final lo grabó en otro canal. Yo me di cuenta. Ahí que. Tenía un resentimiento conmigo. Actualmente. Él tiene un resentimiento conmigo. Él dice. Como que. Yariel y él tienen una tiradera. Siempre la han tenido. Pero ¿qué son? Tiene que ver conmigo. Es lo que me dice. ¿Cómo yo voy a ir a una plataforma. Donde a mí me faltan el respeto. Es que no entiendo. Porque si es por eso. Muchísimas plataformas. Te faltan el respeto. Pero son jerarca. En YouTube. Y tú. Vá igualito. Te humillan. Y te menosprecian. Y te aquelosan en tu cara. Y tú vas. ¿Por qué? Porque son famosos. Pero WeTalk. Que es un canal que sigue en crecimiento todavía. Está creciendo. No. Realmente no. No entiendo. Él sabe que yo estoy abierto. Para hablar con él. Para grabar normal. Porque yo no soy gente de programa. ¿Yariel es un miembro exclusivo de WeTalk? Se podría decir que sí. No tengo contacto con él. Pero él dice que WeTalk es su casa. Y que es exclusivo de WeTalk. Se lo agradezco. ¿Por qué no tienes contacto con él? Él nunca me quiso firmar el contrato. No sé por qué. De exclusividad. No sé por qué. Pero Yariel me ha demostrado. O sea. No tienes contrato con él. No. Pero sí participa actualmente en los videos. Sí. Yariel está abierto para cualquier contenido que yo quiera grabar. Óyeme. Van pilas de talento duro. No voy a decir quiénes son. Pero pilas de verificado. Y no con la verificación de 16 dólares. Verificado duro jerarca. Y yo lo voy a meter a él. ¿Por qué? Y a todos los talentos míos que me son leales. Lo voy a meter. ¿Por qué? Porque tienen que crecer. Yariel llegó a mí como con 13 mil seguidores. Por el sonido que cogió un WeTalk con lo de Pamela. Fue a donde el Winnie. Y Yariel va para 100 mil. Como en dos meses. Wow. Es bien. Y Yariel me lo reconoce. Bueno. Tiró su huevito ahí en donde el Winnie. Que no me lo reconoció. Pero Yariel lo reconoce. Y a cualquier productor le dice. Yo crecí en WeTalk. Habla con WeTalk para ver si yo podía ir a tu programa. Bueno. Para que tú veas. Poco a poco. Claro. Poco a poco. Óyeme. Es que no todos son los malos. No todos los malos son los desleales. Y los malagradecidos. ¿Qué la gente puede esperar de WeTalk, Adrián? Para que vayamos cerrando. ¿Qué puede esperar? Un crecimiento grandísimo. Para los que dicen que la calidad es mala. Prepárense. Van a ver que ahora los dispositivos ustedes no van a dar para la calidad que viene. Porque me hablas de 4K. Mientras tú tienes un internet malísimo. Que no coge ni 720. Viene contenido con artistas urbanos. Grandes. Venimos con mucho contenido. Tú vas a ver que vamos a venir por plataformas. Grandes. Colaboraciones grandes. De productores. Con quien menos tú te esperas que yo voy a grabar, voy a grabar. Y Adrián cada día más grande. Dándole de oportunidad a todo el mundo. Y tú vas a ver que cuando tú quieras mencionar el nombre de Adrián. Te va a llegar alguito diciendo que tú no puedes hablar de todo el mundo. Para que sepas. Adrián, gracias. Y gracias a ti por la oportunidad. No, gracias a ti por abrirte. Y por contarle todas esas cosas tan personales a toda la gente. Es bueno a veces hablar, desahogarse. La gente sepa de dónde uno viene. Cómo ha sido el proceso. No es fácil. Es difícil ser un emprendedor. Y en este ámbito digital cada vez es más difícil porque hay mucha competencia. Todas las cosas que pasan tras bastidores. Yo creo que son gajes del oficio. Al final tú no puedes permitir que eso te llegue al corazón. Tienes que seguir adelante. Y yo de verdad te auguro mucho éxito. Sigue trabajando. Que yo sé que habrá WITOP para rato. Gracias. Señores, a ustedes como siempre decirles que son parte fundamental de este proyecto. Ayúdenme a continuar promoviendo lo mejor de la República Dominicana. Vayan a seguir a Adrián a su cuenta de Instagram. Yo voy a poner la de él, la personal ahí. Gracias. Para que la gente lo vaya a seguir y evidentemente a través de la cuenta de él usted puede llegar a la cuenta de WITOP que es su plataforma. Una plataforma de entretenimiento bastante picante para la juventud que le guste ese tipo de contenido. Vayan a ver lo que él hace. Apóyenlo. Y nada, que siga creciendo y creando contenido para el disfrute de todos nosotros. Como siempre nos volveremos a ver en una próxima entrega de Más Allá de las Redes. Bye, bye.